Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Ahoga la pena y baila mi nena Aunque tengas el alma vacía Dime como si fuera el último día Si preguntan dile que anda crecía Que no eres la misma desde que te lastimaron aquel día Que ya no te atas por lo que de ti decía Que no eres la misma desde que te lastimaron aquel día Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Mi favorita, la que me llama siempre cuando me necesita Cuando le hace falta las uñas o el pelo Ella llama a su pequeño primero Wow, le compro todo normal Se lo merece, ella lo hace a mi modo Siempre le digo que sí, nunca le incomodo Abajo de ella corrobado como Guasimodo Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Cerebro Dímelo a blow El bloque Rage Music Oh, 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 oh Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Oh, 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 oh Gracias por ver el video.